¡Patricio! 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 Muy bien, a dormir, a soñar en una almohada de piedra, carajo. Corazé que no puedo ver, sueño como me espera. Desde un muro de contención, corazón de tal alma aportando. En una fiela sabrando estoy, en una selva de mentes viejas, pero también hay que saber soñar sobre una almohada de piedra, almohada de piedra. ¡Qué lejos quiero llegar! Nunca nada pudo estar tan cerca de mí. Cielo abierto, quien solo está. La noche supeza y el viento. Un viejo y más allá. Diciendo el pie de los pies. No puedo desistir. Nuestro mundo esse en condición, y yo siempre saltando el seco, За acabado por la blanda y, ¡sentibilidad como lo espero! Cu美國 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!